Unión y Fluminense jugarán este miércoles desde las 19.15 por la fecha 5 del Grupo H en la Copa Sudamericana 2022. El Tatengue y el Flu se ameirán en el Estadio 15 de Abril de Unión, con arbitraje de Andrés Cunha de Uruguay y televisación de ESPN. Unión saldría con Santiago Mele, Emanuel Brites, Franco Calderón, Diego Polenta y Lucas Esquivel, Mariano Peralta Bauer, Juan Carlos Portillo, Enzo Roldán y Kevin Zenón, Mauro Luna Diale y Jonathan Alves. Fluminense con Fabio, Nino, Manuel y David Brass, Calegari, Yago Rocha, André y Cristiano, Ganso, Germán Cano y William.